Bueno, estamos aquí en el desierto de Mojave. Hemos hecho un recorrido largo sobre el Gran Cañón. Esta es la parte del Gran Cañón, digamos, donde empieza. Ya hemos tomado algunas fotos de aquel lugar. Más adentro, esto se va formando. Esto es consecuencia de las riadas. Es decir, cada vez que llueve, parte de la montaña va sufriendo erosión, se va erosionando. Entonces los niveles de la montaña van bajando hasta que se van haciendo estas cicatrices que son producto de las riadas que temporalmente caen. Yo pienso que ahora en diciembre hubo algunas porque hay marcas muy, muy frescas y pueden ver. Hemos encontrado en nuestro recorrido, sobre todo en la parte superior, hemos encontrado piedras que son propias de actividad volcánica. Eso nos da una idea de cómo es que se han formado todas estas montañas. Todo esto según registros que tenemos del tipo de piedra caliza que se encuentra aquí. Esto hace aproximadamente mil millones de años fue mar. Tuvo, o al menos tuvo un inicio que fue acuoso. Pero debido a las actividades volcánicas, va subiendo el nivel de montaña. De tal manera que al haber un nivel mucho más alto, cambia la dirección de los vientos. Y puede ser que sea una de las consecuencias esas que son las que han provocado que esta zona se vaya convirtiendo en desierto. Tomando en cuenta, como les decía hace un momento, que tuvo un pasado acuoso. También es importante entender que el desierto de Mojave y sobre todo el Valle de la Muerte tiene una característica que en pocos lugares podemos encontrar. Que es que el nivel, en lugar de ir aumentando, cada cierto tiempo va disminuyendo. Es decir, cada vez estamos más por debajo del nivel del mar. Y esa es una de las razones también por las que en el Valle de la Muerte, principalmente, aquí es un poco más fresco donde estamos ahorita. Pero si nos adentramos más al Valle de la Muerte, si nos metemos más al corazón del Valle de la Muerte, hasta llegar, por ejemplo, al campo de golf del Diablo, o a las zonas donde las piedras se mueven, pues sí, ahí es donde se han registrado las temperaturas más elevadas a nivel mundial. Estamos hablando de que podríamos tener una temperatura de algunos 54 grados centígrados. Que eso es mortal. Esa es una de las razones por las que el Valle de la Muerte tiene ese nombre. Y bueno, ya referente a este lugar, que también es parte del desierto de Mojave, que también estamos, digamos, muy cerca del Valle de la Muerte, pues en estas zonas, debido a la actividad volcánica, hay minerales. Podemos encontrar oro. Que el oro, sabemos que no es propiamente que la tierra las produzca, si no son consecuencias de supernovas, tendría que remontarme al Bing Bang. Pero aquí hay oro. Ahorita en mi caminar encontré una piedra con distintos minerales, minúsculos, igual y no se alcanza a ver en la imagen. Ustedes no la pueden ver. Pero aquí hay minerales que vamos a analizar para saber de qué naturaleza son. Y es por eso que, bueno, esta es una de las muestras que me llevo. Encontramos algunos fósiles, que también sería importante investigar, porque podríamos tener fósiles de estromatolitos. Tendríamos que buscarlos bien, tendríamos que analizarlos bien. Encontré fósil de plantas. Sería interesante saber qué tipo de plantas había aquí. Y con esos fósiles podemos darnos cuenta qué tipo de plantas había aquí. No creo que alguien haya traído esos tipos de fósiles, no esos fósiles. Aquí es donde se generaron. Entonces, si tienen la oportunidad de venir aquí a esta parte del desierto de Mojave, hay muchísimas cosas que son interesantes. Temperatura. La temperatura ahorita es elevada. Sí, yo pienso que estamos en algunos 40 grados centígrados, 38 grados centígrados. No traigo el equipo para hacer mediciones. Pero en las partes altas hay vientos. Entonces, compensa eso un poco. Pero hay que procurar no perder líquidos. Por fortuna, ya ahorita estamos en la parte final. No tuvimos ese problema. Hemos estado aquí desde anoche. Anoche tuvimos un cielo despejado. Que eso es muy normal. Hay que recordar que las montañas evitan que los vientos húmedos lleguen a esta zona. Entonces, por lo regular, vamos a tener siempre cielos despejados. Animales. Pues animales que hay en este lugar son las típicas. Hay serpientes. Hay cuatro tipos de serpientes muy venenosas. Una de ellas es la cascabel. Por eso es importante que cuando uno esté en estos lugares, camine en silencio. Porque la cascabel no busca atacar al humano, sino propiamente. Primero te avisa, ¿no? Te avisa. Siempre va a evitar el contacto con el humano. Porque la cascabel sabe o entiende que tiene muchas posibilidades de perder. Y nosotros también siempre vamos a tratar de evitar un contacto con serpientes. Porque también sabemos que un enfrentamiento directo puede representarnos pocas posibilidades de salir victoriosos. Y eso es parte de la evolución. Tratar de evitar. Cuando hay dos depredadores, cuando hay dos depredadores se encuentran, siempre tratan de evitarse. ¿Por qué? Porque las consecuencias pueden ser que uno de los dos muera. Y eso es simple, simple y llana evolución humana, ¿no? Este, otro que hemos encontrado. Encontramos excrementos de... De algún, este... Pensamos que eran cimarrones. Posiblemente ahí aparecía el excremento de cimarron. Hay coyotes. Hemos tenido contactos con coyotes. Hemos encontrado algunas aves depredadoras, halcones. Este, me pareció ver un quebrantahueso. No revisé bien. Liebres, hay liebres. Y por supuesto, insectos variados como el escorpión. Eso es todo lo que hemos encontrado en este viaje. Aquí a Mojave, nos llevamos algunas piedras, nos llevamos algunas muestras fósiles. Y yo creo que nos vamos también con una muy buena experiencia de haber visitado este lugar. Su saludo, Dr. Wagner, luchador profesional de México.